Lisbeth Hidalgo fue la primera funcionaria del personal de la salud de primera línea en recibir la vacuna Sinovac. Ella, durante la pandemia, ha estado luchando contra la COVID-19 en la S-Hospital Divino Niño. Lisbeth Hidalgo es un auxiliar de enfermería en el área de vacunación y fue la primera en recibir la vacuna inactiva SARS-CoV-2 del laboratorio Sinovac. Lisbeth, al igual que otro grupo de profesionales de la salud, serán los encargados de realizar la vacunación contra la COVID-19 en Guadalajara de Buga. Es un orgullo, un privilegio, un orgullo pertenecer a la S-Hospital Divino Niño y que seamos la primera institución en la ciudad que lo vayamos a hacer. Un orgullo. Los 919 biológicos que llegaron a Buga serán aplicados a personal de la salud de primera línea y adultos mayores de 80 años.